Yo, normalmente estoy esperando lo que siento, pues tu hijo necesita de cariño, también padres que le den un buen consejo. Y aquí me he realizado, dejando mi troca del año, en Chicago y no te la paso, porque a los 16 años me he concedido a los dos lados. Ya con esto no hay por terminado, el corrido que aquí estoy cantando, que he entrado a mí con la calla que salió de la mía, que se dijo abandonado. Qué chulo. Quedamos en el arroyo de Cuerre del Agua, del Blanco Mujir, que se trata de un poco, sí, allá. Aquí es donde cuidan las chivas, los animales, miren, qué bonito está aquí. Tampoco me ando amarrando, porque sin que hay guardias, para no estar batallando. Los canciones conmigo juntos son puros gallos de arranque. Pero México y Honduras se necesitan muy duro a los cales, y eso es donde no hace malas, nunca los verás rajarte. ¡Adiós, Chubrito, muchachos! Habrá que todos los roperos andamos bien preparados. Miren... Miren... ¿Dónde van a cribar la gente? ¡Gracias! 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 Por allá estaba onto este ¡Parecía un Aguila! esas palmitas famosos fraile son misanches si se apetece en la miel hay bronca con las colmenas y si es alguien con la ley te protege de esas piedras colmenas muñeas que no temen al peligro saludo a mi compa cuatro el mejor de sus amigos como me muere en la raya con el filo de un cuchillo ahí está, ahí esas palmas te quedas para mi doña esperanza por este cuerno de disco rayo el penco por mi raza que se vio por ahí que se vio por ahí que se vio por ahí ahorita vamos a seguir con otro video también quiero que se arreglen en la cantina del pueblo y que mis jardines me lleven con la prenda de su puerto también quiero que se arreglen para los juntos el cielo voy a morirme a mi poder y lo voy a hacer borracho y quiero que mi dolor y se me lleven con daño para libre, para todo para poner real